Hola amigos, yo soy Javier Muta y hoy los saludo aquí desde Charleston, South Carolina y hemos venido aquí a la presentación de la QX80 2018, esta es la renovación de esta SUV, de la SUV más grande que tiene Infiniti este modelo debutó en el año 2011 y se llamaba entonces Q56, cuando la nomenclatura de Infiniti se refería a la capacidad del motor 5.6 litros, o sea 56, acordémonos que había la Q37 por el motor V6 de 3.7 litros así que esta QX80 ahora pertenece a esta nueva nomenclatura de Infiniti que tiene en los sedanes el Q50, el Q60, el Q70 y del lado de las SUVs Q30 ahora van a sacar la Q50, Q60 y esta que es la Q80, así que muchas Qs y muchos nombres pero bueno, lo importante de este segmento es que Infiniti decidió renovar este modelo porque obviamente la competencia es muy grande, acaba de salir la nueva Lincoln Navigator que esa sí es totalmente renovada, la primera renovación que tuvo en casi 20 años está por supuesto la Escalade de Cadillac, también la Mercedes-Benz GLS, la Lexus LX570 y la Range Rover así que es un segmento donde no hay muchas opciones, pero todavía un segmento importante Infiniti todavía de la generación actual vende aproximadamente mil unidades de este vehículo a un precio promedio de 75 mil dólares, así que multiplicamos 75 mil por mil y es una cifra bastante respetable, hay un segmento de los consumidores en Estados Unidos principalmente que todavía buscan este tipo de SUVs de 7 o hasta 8 pasajeros porque acá este asiento puede ser corrido al segundo para tener 3 aquí, 3 en la parte de atrás un poco apretado para quizá niños, pero de todas maneras se podrían llevar hasta 8 pasajeros en esta SUV la mayoría de los cambios son prácticamente del pilar A hacia adelante de diseño, mucha aerodinámica nueva muchas las luces, la parrilla nueva es totalmente rediseñada, las ruedas son, las estándares son de 20 pulgadas las opcionales son de 22 y también mucho cambio en el interior para hacer materiales mucho más refinados todos vemos aquí estas costuras muy bien terminadas y prácticamente cualquier superficie que uno toca uno puede notar la calidad, el sistema de infoentretenimiento no ha cambiado ese sí lo han conservado de la generación anterior y ahí es donde quizá tiene un poco de desventaja contra los modelos de la competencia, sobre todo el de la Lincoln Navigator que es completamente nuevo y realmente es espectacular otra cosa que no cambió es el motor que es el V8 de 5.6 litros que genera 400 caballos de fuerza y 413 libras de torsión por pie lineal si tiene una suspensión nueva y un sistema que se llama Hydraulic Body Motion Control que ayuda a que la experiencia de manejo sea mucho más suave la cabina es muy silenciosa y obviamente tiene tecnologías nuevas como el cruz control inteligente pero todavía no le pudieron incorporar por ejemplo el ProPilot Assist el sistema de conducción semi autónoma que el grupo Nissan ya tiene por ejemplo en el Nissan Leaf en la Rogue pero esto al ser una plataforma antigua de que habría requerido demasiados cambios que al hacer el balance inversión retorno no le daban los números me imagino a Infiniti para lograr incorporar la tecnología más avanzada sin embargo como digo una camioneta muy cómoda la vamos a salir a manejar ahora aquí en Charleston y van a poder ver lo bien que luce en la carretera una cosa siempre es ver los vehículos cuando están detenidos aquí en la ciudad o en donde uno está hospedado y otra cosa es verlos en la carretera en movimiento así que vamos a ir a manejar la Infiniti QX 80 2018 por las calles y carreteras aquí alrededor de Charleston, South Carolina y por la noche Gracias por ver el video.